Venir aquí a hacer sus prácticas, porque imagínense, y todos, todos que estuvimos en la casa, y los bomberos, lamentablemente, ahí están los resultados, en Sacaba no tenemos bomberos, porque gracias a la gente, os digo que todos podemos ayudar, ni siquiera tenemos agua, ni siquiera tenemos agua para poder roger, pero bendito, bendito el Señor, que a Dios gracias, no ha habido pérdidas humanas, mi inquilina obviamente está con quemaduras, mi familia está bien, porque nosotros estuvimos, yo vivo en el departamento de adelante, lo de atrás prácticamente, cualquier rato se me va a desplomar. Señora, ¿cuántos inquilinos usted tiene? Bueno, yo tenía mi inquilina que vivía su esposo y sus dos hijitos, y la señora había estado adentro más bien que con el impacto y todas las veces en llamas, como arriba tengo, hay una puerta que da al galpón y el galpón al techo, por ahí había salido la señora, la verdad yo no me di cuenta, lo único que yo traté era de sofocar las llamas que ya a mi auto ya se estaba dando, porque peor iba a ser la desgracia, ¿no?, que llegue al tanque del auto, y gracias a todos, yo agradezco a toda esa gente humanitaria que ha venido a apoyarnos, hemos tratado de sofocar, y a mí me extraña que hasta el momento que estamos allá, ni siquiera los responsables han venido a ver qué ha pasado, nada, obviamente solamente se están ocupando así, el impacto ha sido en la pared de mi departamento, ya del fondo, y por eso ha sido la explosión hacia adelante, el juego. ¿Podemos ir a ver, señora? En mi casa sí, yo les invito. ¿No están dejando ingresar? No, pero de lejos. Yo quiero esto hacerlo público, porque ustedes saben que después a veces se lavan las manos. Yo les invito como dueña. ¿Cuál es su nombre, señora? Aguárdenme un segundito, me están llamando mi abogada. ¿Cuál es su ratito? Aurora Crespo, Aurora Crespo, ciudad de Nareca. Aguárdenme, yo les voy a llamar a mí. Esas eran las palabras de una de las dueñas de una de las viviendas que quedó afectada después de que se estrellara un avión K-8 acá en el municipio de Zacaba. Y es increíble que acá no haya bomberos, sino era por las personas que han venido a ayudarnos. Gracias a Dios, hay personas buenas todavía. Podíamos haber muerto toda mi familia porque había autos, había garrafas, podíamos haber explotado todo. Y los bomberos nunca han venido y realmente es una pena porque se podían haber perdido muchas vidas humanas. Nada fuera lo material, sino las vidas humanas. ¿Cuántos integrantes tiene tu familia? Somos cuatro y éramos puras mujeres, todos éramos mujeres y había tres niños en mi departamento. Gracias a Dios, todos están bien. Esta es otra de las vecinas que se encontraba en su vivienda, en una vivienda contigua, al lugar donde cayó el avión K-8 de las Fuerzas Armadas acá en Zacaba. Estos son los testimonios que hemos escuchado. La dueña de la dueña de casa y una de las vecinas que se encontraba al momento del impacto del avión, la caída del avión K-8 en una casa de Zacaba. Hay daños en esa vivienda y en la vivienda contigua. Nos comentan que en el momento del impacto hubo, había niños en la vivienda contigua. Vamos a ingresar a una de las viviendas. A ver, escuchen. Tampoco hay gente, tanta gente. Hay riesgo de que se desflame el departamento. Está en delicadez, porque está en delicadez. Está en delicadez, chicos. Por favor, a ver, ¿qué pasa? Oficiales. Oficiales, no más, por favor. No, ya no. Entra en la prensa. Solo prensa. En estos momentos estamos ingresando al domicilio. Se siente un fuerte olor a quemado. Acá ustedes pueden ver el piso con toda el agua que es utilizado para apagar el incendio. Señores, verifiquen. No pueden estar hinchando. No pueden entrar mucha gente porque se van a desflamar. ¿Dónde están ingresando, perdón? No, 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 no. Por favor, no se acerquen mucho. No, no se acerquen. Así es como ha quedado la vivienda contigua, donde ha caído el avión. Estos son los restos. Pueden ver el avión K-8 que impactan. Así es como ha quedado el interior. Esto es lo máximo que nos están permitiendo ingresar. Porque hay riesgo de que esta vivienda se desplome a causa del impacto del avión K-8 que cayó esta mañana a las 6 de los cuartos. Por favor, vayan sumiéndose a este lado, por favor. Sí, pues fácil. Señores, la prensa está bien, tiene todo el derecho, pero este lado tenemos que salir. Más atrás, por favor, no tenemos que irnos, pero ¿qué pasa con los gobiernos? Más atrás, por favor. Porque siempre tienen que llegar cuando ya todo está quebrado. Más atrás, por favor, señores. El olor que se siente a quemado en el lugar es bastante fuerte. Así han quedado plásticos. Esto se ve que eran bañadores. La pared está completamente quemada también. Los bañadores derretidos. Este es un horno que se tenía acá. Es el patio. Nos encontramos en el patio. Esta es la vivienda. Así es como ha quedado la vivienda. Una de las viviendas que se ha visto afectada por la caída de la avioneta K-8 acá en Sacaba. Recordarles, estamos a tan solo 4 o 5 cuadras de la plaza principal. Como les decíamos, el olor acá ha quemado. Es bastante fuerte. Esta vivienda está con riesgos de colapsar. Los bomberos y la familia que es dueña de este lugar aseguran que han llegado demasiado tarde. Y que sí, han logrado tocar en gran medida el fuego. Gracias a los vecinos. Vamos a escuchar a la dueña de casa. Ha sido perforada con el impacto. Porque la avioneta se ha caído a la pared de atrás, la que está perforada. Y todo lo que es el impacto se ha venido aquí adelante. Como verán, cualquier rato se va a desplomar la vivienda. Lo peor es ahora que mis inquilinos prácticamente han quedado sin vivienda. ¿Por dónde han salido ellas? En sí, la inquilina había estado adentro. Porque nosotros, yo con mi familia aquí en este departamento, la inquilina lo único que en su desesperación de madre había salido por arriba. Porque aquí, aquí justamente, había unas rejas. Y claro, como estaban las llamas, las rejas estaban tan calientes. Y por eso que tienen las quemaduras. En sí, han salido por el techo a la vecina de al lado, que tiene unas gradas. Mía, más atrás, a la vez, a favor, el techo. Por favor, cuidado. Vamos a salir de la vivienda. La policía, los bomberos nos indican que hubo, que hay todavía. Riesgo de colapso del techo, de la infraestructura del fondo. Esta es una casa que tiene dos departamentos. Este, que es el de la parte delantera y el de la parte posterior. El de la parte posterior es el que está contiguo a la vivienda, donde ha caído el avión K8. Esa vivienda está casi destruida. Y está completamente cerrada. No se puede pasar a esta vivienda. Hemos ingresado a esta, que es la que está contigua. Y que es donde se encontraban dos personas adultas con niños. Ellos indican que, al momento del impacto que inició el fuego, le treparon por una reja que había, que separaba los dos departamentos, para poder salir y escapar. Como hemos visto, el patio simplemente ha quedado prácticamente destrozado con las ventanas rotas. Los bañadores están derretidos y todo está quemado. El olor a quemado es muy fuerte. Se sienten y bien se ingresa al domicilio. Y recordemos que en la vivienda de al lado falleció una mujer de 28 años. Su hermano ha quedado, está en el hospital. Y esto a causa del avión K8 que cayó en la vivienda de al lado. En esta y en la vivienda de al lado también se tuvieron fugas de gas, que ya fueron controladas por YPFB. Esta es la dueña de esta vivienda. Recordemos, hay una fallecida, un herido que estaba en la vivienda. y los dos pilotos del avión que ya estaron y que también se encuentran en revisión médica. que apenas, apenas ellos, prácticamente el esposo, ellos se sustentan. Entonces, por favor, yo en el juego, te tiene que hacerse responsable de la fuerza aérea. Me extraño. ¿A qué hora ha pasado, señores? Se sienten. Yo he tenido que ir a buscarle aquí al lado para que vengan a ver. ¿Cómo es eso? O sea que solamente en vecinos donde hay muertos, ¿vale? Y la otra gente lo ha trabido prácticamente en mi casa. La más afectada no puede haber. Por favor, lo hago público. Reiteramos, esta es la información que se está suscitando en Sacaba, casi al centro del municipio. Estamos a solo cuatro cuadras de la plaza principal. Esta es la vivienda contigua del lugar donde cayó el avión K-8, un avión de las Fuerzas Armadas, que a las de 10 menos cuarto tuvo este accidente. Los dos pilotos del avión eyetaron y están en revisión médica. Hay una mujer fallecida de 28 años y hay otro hombre que se encuentra hospitalizado a causa de este accidente. Es un accidente que llama la atención por sus características. En medio del municipio, de la urbe del municipio, a las 10 menos cuarto ocurrió. Esta casa, el departamento de atrás, está con riesgo de caerse. La casa donde cayó originalmente el avión, prácticamente está inhabitable. Es imposible ingresar. Y esta es la información que se genera desde Sacaba. En breve volveremos con más detalles de todo lo que está aconteciendo en este municipio a raíz de este accidente.